La provincia de Santa Elena fue declarada hoy en emergencia debido a la falta de agua potable que afecta a casi toda esta zona. La escasez se debe al daño de un tramo de la línea eléctrica que abastece de energía al sistema de bombeo de agua de la presa Chongón que aprovisiona a la península. Desde el pasado viernes los peninsulares han sufrido por la restricción de líquido, aunque la empresa de agua potable asegura que habrá distribución normal durante el próximo feriado de fin de año.